Las madres del grupo TGD decidieron realizar en la tarde del domingo una barrileteada para concientizar sobre el autismo y los trastornos de dicha patología. El colorido encuentro se desarrolló en el predio que posee el Club Huracán en nuestra ciudad. Estamos súper contentas porque la verdad que los papás se animaron a participar y también nos encontramos cuando empezamos a recibir a los que iban llegando que gente que por ahí se encontró de que había una barrileteada, le gustó la idea y se vinieron. Se quedaron. Y se quedaron sin tener un integrante dentro de la familia con autismo. Así que por eso doblemente felices porque realmente esa semillita de concientización que por ahí vamos tratando de sembrar ha llegado. Y crear un espacio para los chicos. Recién hablábamos con una abuela invitada y nos decía que ya nunca los sacaba pero por ejemplo hoy fue una oportunidad para hacerlo. Sí, hay muchos. Hay muchos que por ahí el tema del aire libre es mejor. Buscamos un lugar que esté resguardado, que tengamos bueno acceso a los baños, cocina por cualquier eventualidad y la verdad que este espacio está genial. Estamos reclamando por la reglamentación de la ley 27043 referente al autismo específicamente que no está reglamentada y también para las provincias que no están adheridas. Nosotros acá en la ciudad de Comodoro nos adherimos a esta ley a través de la 1.554 y bueno, estamos peleando justamente por los recortes que hubo justamente la semana pasada en lo que es discapacidad y bueno, nosotros, todos los papás ahora a fin de año presentamos los presupuestos para el año siguiente y nos vamos a ver directamente afectados en las prestaciones básicas de nuestros hijos. En las básicas. ¿Es una lucha que se... Todos los años. Es una lucha de todos los años, pero a partir del año pasado, de la última resolución que sacó el señor presidente, todo este año muchas de las prestaciones se han visto afectadas, sobre todo las que tienen que ver con acompañamiento a los chicos en la escuela. Las obras sociales están pagando 60, 90 e incluso más meses atrasados. Entonces hay acompañantes que nuestros hijos han dejado de tener y no pueden asistir a las escuelas, obviamente. Lo que conseguimos, y está muy bueno, porque desde que yo empecé a hablar de autismo, es que Comodoro despertó y bueno, se sumaron mucha gente, por ejemplo ahora están los padres autoconvocados que están haciendo un trabajo maravilloso y eso es lo que a uno lo reconforta, ¿no? Porque más allá de que siempre haya estado muy sola acá en Comodoro, trabajando y hablando por el lugar que necesitan los chicos. Gracias. 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 Gracias.